Siempre salen con regalos Unos traen cementales, otros traen carros de año Otros han hecho su vida y el regalo ha dejado Se dio cuenta Barbarino de un acérrimo envidio Y era el que más estornaba y él emprendió su camino Iba a rir para que es más fuerte a buscar a aquel bandido No le estorbas a mi bebé y más tarde no he planeado Toda la gente del Checa donde quiera te ha buscado Esta vez me voy por ti, tú eres mi regalo Se agarraron a balazón Barbarino, puro suerte En las frentes de Madrid se le dibujó la muerte Y los burbos de Madrid para llevarse va a crecer No tengo mucho dinero para regalarte un carro Disculpe usted señor, pero estoy triste con caro Abraza cajó en la gente, y este es mi humilde regalo Si, si, si. ¡Suscríbete!